Los jóvenes migrantes constituyen más del 10% de los 232 millones de migrantes internacionales en general. Los expone a cambios psicológicos y sociales que los marcan. En el Perú, la ONG APPB trabaja con la Brigada Juvenil Laboratorio de Líderes para incentivar a 70 jóvenes a que la migración también es un aprendizaje y está llena de oportunidades. Me siento muy agradecida con las personas que me brindaron su apoyo. Y pues la verdad que estoy emocionada, estoy ansiosa. Me encanta todo esto. Sé que no va a acabar aquí. Sé que vamos a ayudar a más personas a llegar a este proyecto que es maravilloso. Lo que me llevo es esas noches de quedarme madrugando, estudiando, investigando sobre todas estas minorías. Porque al final eso es lo que uno al final se queda con el conocimiento y con cómo poder ayudar a esas personas. Me llevo muchos aprendizajes sobre los derechos del niño, de las mascotas. Y la verdad es un ambiente muy lindo. Socialicé bastante, tengo nuevas amistades. También aprendí sobre el Perú como tal y la violencia basada en género y mucho más. Antes se me dificultaba comunicarme con las demás personas, era muy reservado, no era tan, por ejemplo, conversador, era muy tímido. Y ahorita me aprendí a abrirme más, conocí más gente, soy más sociable, he aprendido muchas cosas, muchos valores con esta brigada. Es una brigada muy increíble. Me gustaría seguir participando en estos proyectos, ya que son proyectos que me ayudan tanto a crecer como persona y como estudiante. El laboratorio de líderes fue un aprendizaje integral, tanto para los adolescentes como para los adultos. Todos se incentivaron al remolino del conocimiento. Lo que me llevo de los adolescentes creo que es ese aprendizaje constante de que ellos, a pesar de sus situaciones que puedan estar viviendo, de las cosas duras que les toca enfrentar, algunos como migrantes, otros de repente desde su mismo proceso de adolescencia, siempre están como en esa resiliencia, siempre están como bien resilientes a sobreponerse ante las situaciones que están enfrentando. Y uno lo ve, uno lo ve que de repente tú sabes que ellos no pueden o de repente tú sabes, pero hacen lo posible por estar, por dar lo mejor de ellos. Y yo creo que mayor aprendizaje para nosotros, ya que cuando a veces nos encontramos en dificultades, siempre es como que nos podemos caer, ¿no? Y de repente nos quedamos ahí, pero los adolescentes no. Tú ves que ellos pueden estar pasando situaciones, pero se levantan y se levantan con una energía, con un ánimo, con mucha potencia, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que me llevo de este proceso del trabajo con el laboratorio de líderes. Iniciativas como esta van de la mano de las organizaciones como APPB, pero también en esta oportunidad del Fondo Canadiense para las Iniciativas Locales, que ven como un logro importante el desarrollo de los chicos como individuos que cohabiten en sus comunidades. Contenta del trabajo que hemos hecho con ellos, escucharlos, para nosotros es un orgullo conocerlos desde el comienzo y escucharlos ahora. Ha sido una gran experiencia. Ellos son una lección de vida para nosotros y eso tenemos que aprender. Nosotros trabajamos el empoderamiento de mujeres, pero para trabajar con mujeres tienes que trabajar de las bases. Y ellos nos han enseñado y nos han ayudado a ver la vida desde otro punto de vista y creo que eso es vital. Y estamos seguros que también para ellos ha sido un gran cambio, ha sido un despertar, sobre todo porque hay muchos que todavía no se sentían integrados en este país. Y eso les ha ayudado a mejorar su relación y a encontrarse, porque no es lo mismo estar solo y encontrar un grupo que tiene las mismas características, que pasa por lo mismo. Entonces eso te ayuda a cambiar la versión, a cambiar lo que tú piensas y eso para ellos ha sido importante. Y nosotros contentos de hacer este trabajo. Para el Fondo Canadiense es una oportunidad poder ayudar en estos esfuerzos, en estas iniciativas para facilitar que la migración sea de manera apropiada y que el entorno donde están, por ejemplo, estos chicos los pueda también ayudar y colaborar. Y no sentir ese tema de la xenfobia que a veces afecta mucho, impacta mucho a los chicos. ¡Bieno en nuestrovensivos! ¡Bieno en nuestros Momentos! ¡Bieno en los Mandos! ¡Bieno en los Mandos! ¡Bieno en los Mandos!